Bienvenidos al devocional de Sendas de Vida, Evangelio al Mundo, con el pastor Wilson Osorio Iturregui. Aprenderemos de manera práctica cómo entender mejor la Palabra de Dios. Prepara tu Biblia, dispón tu corazón y tus pensamientos, para que el Espíritu Santo pueda obrar en tu alma. Bendiciones a todos. Muy buenos días. Les habla el apóstol Wilson Osorio. Gracias a Dios por este día que nos regala. Y también la oportunidad de entrar a sus hogares para traer una palabra de fe y esperanza que te pueda ayudar en este día a impulsar, tener ánimo para salir adelante. Quiero, en esta hora, dar continuación a la enseñanza que tuvimos el día anterior. Y tiene que ver con Jesucristo, la luz del mundo. Cuando nos habla sobre la luz, o nos trae como referencia o un comparativo de que Jesús es la luz del mundo, cuando nos imaginamos todo lo que nos trae la lectura de lo que Dios hace para cada uno de nosotros. Cuando nace el sol, las aves y los hombres, y toda la actividad empieza a funcionar. O sea que, con Jesús, todo empieza a funcionar. Queremos ir inicialmente a un verso muy importante, que nos da una manera de entender lo que Dios nos habla. Dios se encuentra en el libro de Hebreos, capítulo 1, versículos 1 al 3. Acompáñeme si tienes una Biblia por allí, en tu casa, o quizás la electrónica, y la prendas para que podamos juntos participar de este evento. Hebreos, capítulo 1, versículo 1 al 3. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos a los padres por los profetas, versículo 2, en estos últimos tiempos Dios nos ha hablado por medio de su Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por medio del cual hizo el universo. Varias cosas muy importantes acá. Que Dios no solamente nos, le ha hablado a la antigüedad, desde la antigüedad al hombre, por medio de los profetas, pero también les ha hablado por medio de esta palabra. Y aunque ahora tenemos la Biblia completa, en ese entonces tenían el Pentateuco, que eran los primeros cinco libros, en los primeros cinco libros de la palabra de Dios, costada por el Génesis, Éxodo, Levíticos, Deuteronomios y Números. Por eso es importante que hoy entendamos que Dios quiere hablarnos de muchas formas y de muchas maneras. Pero eso cuando dice de muchas maneras también nos habla a través del lenguaje de las imágenes. Y no estoy hablando de las imágenes que fueron convertidas como en santos. No, estoy hablando del lenguaje del mismo universo. Por ejemplo, cuando David dice que el infinito cuenta las obras de sus manos. Entonces, el infinito tiene un lenguaje para hablarnos del poder creador de Dios. De esa forma y en esa dirección, Dios habiéndonos hablado de muchas formas y de muchas maneras, nos está hablando hoy sobre que Jesucristo es la luz, la luz del mundo. Trasladémonos al Evangelio de San Juan, capítulo 1, versículos 1 en adelante. Dice así, Un hombre enviado de parte de Dios llamado Juan, está hablando de Juan el Bautista, primero hermano de Jesús. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyiesen por medio de él. Juan no era la luz, vino a dar testimonio de quien era realmente la luz. ya con esto en mente vamos a dar un compás de amplitud amplitud de onda a lo que realmente nos está manifestando nos está diciendo lo que significa el Señor Jesucristo como la luz del mundo dijimos en la anterior clase que esa luz se le apareció al que hoy llamamos San Pablo, el apóstol Pablo antes se llamaba Saulo de Tarso y era un perseguidor acérrimo del Evangelio de la iglesia y por ende del Señor Jesucristo usted dirá pero si él no estaba persiguiendo al Señor Jesús pues mire lo que nos habla la palabra del Señor acerca de ello dice que yendo camino a Damasco y respirando amenazas contra el pueblo de Dios de repente apareció una luz que sobrepasó la luz del sol él cayó en tierra y quedó ciego pero escuchó una voz que dijo Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? él no dijo ¿por qué está persiguiendo la iglesia? dijo ¿por qué me persigues? y él le contesta ¿quién eres Señor? ¿quién eres? y él dijo yo soy Jesucristo se le manifiesta la luz del mundo para que él tenga luz al interior esto nos muestra que el Señor Jesucristo que hizo los cielos y la tierra o sea que hizo Jesús que creó las lumbreras como dice en el libro de Génesis que creó el sol y la luna el sol para que nos alumbre de día y la luna de noche pero no se limitó a crear la luz natural sino también la luz espiritual y aquí está diciendo Jesús es la luz espiritual la cual alumbró a Pablo porque él creía y toda su vida estaba dedicada a perseguir la iglesia la iglesia del Señor Jesucristo y él pensaba que era su llamado en la vida pero estaba errado cuando él se encuentra con el Señor Jesús se convierte de Saulo en Pablo uno y dos de perseguidor en predicador Ananías que fue el diácono que fue a orar por él bajo la guianza del Espíritu Santo de Dios le dice Saulo porque Dios te ha escogido para que aprendas y sepas cuánto es necesario sufrir por el Evangelio y quien lo decía el mismo Señor Jesucristo que por causa del Evangelio y del pecado el Evangelio que es la solución al pecado del mundo lo llevó a la cruz entonces ese sufrimiento también se necesitaba que Pablo lo entendiera el gran sufrimiento que para poder ser la luz tuvo que tener ese sufrimiento entonces hasta aquí podemos concluir que es necesario entender que Jesús la luz del mundo no solamente está mostrando que él fue quien creó las lumbreras físicas naturales la luz la luz física sino que trasciende a la luz espiritual y la luz espiritual es la que debe iluminar al mundo entero a ti y a mí ¿para qué? para saber cuál es el destino el propósito cuánta gente se me acerca y me dice apóstol yo quisiera que tú me ayudaras a entender para qué me trajo Dios cuál es el propósito porque la verdad es que me siento perdido me siento que lo que hago no tiene significado me siento que lo que estoy haciendo no sé para dónde voy y la respuesta es simple y sencilla tú que me estás escuchando allí detrás de cámara para ratificarte que si ya tienes a Jesucristo en tu corazón ya tienes la luz del mundo y que Dios a través de su santo espíritu y de la palabra nos guía no es complicado de hecho es muy sencillo pero muchas veces por lo sencillo que es la gente no le coloca toda su fe porque hay que colocar toda pero toda nuestra fe en Dios y en su palabra porque una cosa es creer en Dios y otra cosa es creerle a Dios cuando yo sé que le estoy creyendo a Dios sé que le estoy creyendo a Dios cuando yo obedezco su palabra porque si usted cree en el médico si usted cree en el médico que le envió la fórmula entonces usted va a ir a la a la a la a la droguería a comprar su medicina si no cree pues no se guarda su fórmula en el bolsillo cuántas veces guardamos la Biblia solamente en la casa pero la Biblia no es solamente para tener en la casa o en el bolsillo es para hacerla para vivirla por eso dice el Señor complementando esta enseñanza y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres yo le invito a que en esta hora pidamos a Dios que nos ilumine el camino de vida que nos ilumine a través de esa luz perfecta porque era en esta la vida y la vida era la luz de los hombres ora conmigo Padre que estás en los cielos te doy gracias por Jesucristo que es la luz del mundo yo lo recibo en mi corazón para que me empiece a alumbrar desde mi interior alumbra también mi mente y mi pensamiento alumbra Señor oh Dios mi camino enséñame Señor los pasos tómame de la mano y guíame al recibir al Señor Jesucristo como mi Señor y mi Dios creo que soy salvo en el nombre de Jesús Amén bendiciones a todos Amén